Y mira lo que me ha pasado, y mira lo que me ha pasado Es porque te soñé contigo, de ti yo me enamoro Es porque te soñé contigo, de ti yo me enamoro Y mira lo más fuerte siento yo en mi corazón Por soñar, soñé, de robarte un beso Por soñar, soñé, de vivir del sentimiento Por soñar, soñé, de alcanzarte un peligro Por soñar, soñé, de vivir del sentimiento Por soñar, soñé, de vivir del sentimiento Por soñar, soñé, de vivir del sentimiento Y mira lo que me ha pasado, y mira lo que me ha pasado ¿Por qué no se pierdo contigo? De ti no me voy ¿Por qué no se pierdo contigo? De ti no me voy Si es lo más fuerte si está en mi corazón Me quedo lo más fuerte, siento yo mi corazón, seguramente porque yo te estoy queriendo, porque yo te amo, no, 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 no. Me quedo lo más fuerte, siento yo, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!